Música Hola, muy buenas a todos, que pasa chavales, soy Basu Y hoy os traigo un nuevo video de GTA V Online Y hoy os traigo un glitch bastante, bastante gracioso ya chavales Porque es un glitch para poder ser dios y caminar por el agua, vale Es muy fácil de hacer, os lo voy a poner en video express Aquí tenéis la localización, vale Tenéis que ir aquí en el mapa Ya veréis que es muy, muy, muy fácil Estuve probándolo ayer por la noche y no me salía Y lo he probado esta mañana en un momento y sale, vale Es muy fácil, ya he encontrado la manera Y lo único que tenéis que hacer una vez ya estéis en esta ubicación, vale Sacáis una arma y os vais a cubrir en esta pared Entonces tiráis para el fondo, vale En esta primera toma solo os enseñaré hasta donde os tiene que llegar el agua más o menos, vale Que es por aquí Todo el rato seguís cubiertos Y cuando estáis cubiertos lo único que tendréis que hacer es sacar un arma con el L2, vale Como si quisierais pues sacar el arma o apuntar Ya veréis que es muy, muy fácil, vale Esta es la toma buena Vais para ahí, os cubrís en la pared, tiráis para el fondo, para el fondo Y una vez que estéis, pues que el agua os llega por el pecho Le dais al L2 y os sacará el puñal, vale Si os saca el puñal quiere decir que os ha salido bien Tiene que ser con el L2 Y como veis cuando camináis, cuando salís del agua Dobla como las rodillas Y esto quiere decir que ya os ha salido Chavales, y como veis podemos caminar por el agua Es que me ha gustado mucho este glitch Si os ha salido de flipado Y está bastante, bastante guapo Para trolear a los colegas y tal Ya veréis que podéis disparar Podéis pegar unas buenas liadas Y nada más chicos Quería enseñaroslo en Vídeo Express Y hasta como estaba diciendo Nada más chicos Si os ha gustado el vídeo Likeazo Favoritos Suscribiros si no lo estáis Y hasta el próximo vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil